bueno 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 a ver este buenos días buenos días nos de vamos a ver si damos una vuelta por ahí otro capitulico de albacete en scooter la escalaveo ataca de nuevo 9 grados no hace mucho mucho ni calor ni frío está bien está bien esto la temperatura vamos a ver aquí si no en las rotondas porque macho ya no he visto cosa igual aquí la virgen se mete la veña o en el carril de la de la izquierda para girar a la derecha o al revés el día está así un poco nubladillo un poco nubladillo de bueno no creo que que llueva y la idea de hoy era ir a verla a la una de petrola y la de corral rubio si pudiera ser mira ves lo que te he dicho como se le ha cruzado el de la moto y la peña así que esa era la idea laguna de petrola y laguna de corral rubio si puede ser y si no pues nada pero bueno ahora después de la intro ya ya lo veremos a ver aquí vale bueno pues ahí ahí se ve el castillote de chinchilla chinchilla el pueblo pues en un capitulillo y por aquí voy por esta carretera en fin ya veremos a ver lo que pues no me he salido de la autovía porque claro ahí pero bueno vamos a ver lo que depara esta carretera porque hace años que no paso por aquí mira el castillico que bien se ve ahí eh tierra, 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 tierra agujeros rota que te cagas bueno si lo se no me meto bueno a ver madre mía es la carretera aquí no la arreglan esto desde hace pero bueno yo que sé a ver aquí va va toma por culo mucho hay una mierda al lado entero uff nada, nada nada, nada por arriba bueno ahora vamos a ver el castillico de frente eh ya digo que esto merece un un capitulico solo el pueblo este porque es muy majo esta carretera ya cambia pero la otra no veas ha hecho que barbaridad de agujeros bueno vamos a continuar a ver bueno pues aquí estamos en la estación de de chinchilla que hay bueno poca peña poca peña y ahora nos vamos para allá para Petrola a ver a ver donde está ah ahí la carretera bien esta esta para acá mira que palomar más majo mira que palomar más mágico bueno palomar esto era un de la luz y mira por aquí por aquí pasa la B bueno aquí todos son humedales allí acabo de pasar por Orna que había ahí unos humedales de la leche y detrás otros bueno esto es territorio además son de agua salada es de agua salada buen territorio no sé si se podrá me parece que no se puede volar con el drone por aquí en la laguna de Petrola no ahí detrás a lo mejor no lo sé bueno 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 a mí no tiene buena pinta la una de Petrola bienvenidos vamos a ver bueno camino bueno mira ahí donde están los los bicharracos allí no sé si se verán allí todo eso y allí están los flamencos o lo que sea eso ahí están a mudorraos pero claro yo no he venido en camino a que me lleve si a este si lleva pero tiene que ir andando así que voy a dar la vuelta se ven ahí ¿no? oh que chulada ahí están todos están todos ahí en un rebujo bueno pues aquí parece que hay otro otro cartel a ver la una de Petrola bienvenidos vamos a ver si aquí se ve mejor porque allí claro se veía de lejos y aquí pues a lo mejor aquí hay un un mirador un mirador esto ya cambia esto ya cambia se puede ir andando para allá y ver aquello a ver si veo los bicharracos que he visto antes allí que estaban a mudorraos porque hará frío o algo que sea yo creo que hasta el mismo agua madre mía que monquera que monquera dios mío a ver que pone velocidad máxima ves esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa a ver a ver los animáticos esos que he visto están allá y ahí pues esto ya esto ya es otra cosa otra cosa mariposa ves míralos allí míralos allí ah que igual daba la vuelta el caminico bueno pues voy a ver si da la vuelta igual daba la vuelta el camino por donde he ido antes los bichos están allí ah no no se va si se va o vuelve bueno no sé si los voy a poder ver ahí hay otro montón bueno pues nos vamos de de aquí ya hemos visto la laguna de Petrola que maja maja los bichos no los hemos podido ver bien porque estaban ahí todos arremolinados en un montón no sé si es que madrugan poco o qué y aquí bueno pues hay agua aquí y ahí todo esto son humedales dice que el agua está más salina que que en el mar no lo sé no lo he probado yo pero bueno aquí está la 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 cosica está aquí detrás de esta bueno hay más detrás de estas vallas ahí adelante sí que se puede ir a un observatorio hay una caseta y un observatorio pero claro sí si hay aves pues merece la pena de hacer paseo pero y hacer cuatro fotos pero si no hay nada como como están por ahí escondidas pues nada así que bueno pues damos por terminada la visita a la laguna de Petrola bueno pues hemos dejado Petrola ahí la laguna y tal y vamos por aquí a ver dónde dónde la echamos a ver lo que dice este cartel cuenta la mota al gorral rubio ahí va a gorral rubio decía yo que iba vamos a ver ah bueno pues seguimos por ahí por esta hemos pasado gorral rubio y vamos a ir a Fuente Alamo a ver lo que se tercia por aquí a ver porque parece que está la telalla está mía los moliniquis aire hace aire bien 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 hay otra laguna pero claro con el aire que hace es animativa esto está todo lleno de humedales todo lleno de humedales todo lleno de humedales joder tiene que ver lo que hay por no lo que no no lo que no Mira, mira, si hay paticos aquí, aquí sí que hay patos, mira, lleno de paticos, anda, mira, mira, qué barbaridad, ruta de las, de los humedales, esta va, la voy a llamar la ruta de los humedales, mira, mira, mira si ahí hay patetes, sí, 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 vamos a ver, ahí está, la ruta de los humedales, mira, 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 míralos, míralos, aquí, oye, y estos que están preparando aquí la, la merienda, bueno, pues nada, pues esta es la de Petrola también, ahí detrás había, bueno, aquí por todos los lados, ahí se ven, aquí me parece que se puede grabar con el dron, pero claro, ahí se ven tres o cuatro flamencos y unos cuantos flamencos o lo que sea, no sé lo que sea eso, y de unos cuantos pajaracos, pues, pues claro, eso no quiero molestarles, entonces si vuelo con el dron, pues seguramente se molestan, aunque aquí ya digo que se puede volar, pero claro, me gustaría verlos más de cerca, pero es que no veo yo aquí donde... Bueno, bueno, pues... ya hemos dado una vueltecita, ahora vamos camino de la base, ya, del garaje, casa y demás, una ducha y a comer por ahí, así que, bueno, pues, ya está bien, podría haberlo alargado un poquito más, pero bueno, así dejó para otras ocasiones, esta zona tiene mucho que ver por ahí, los humedales, yo no había venido, la verdad, y me ha sorprendido el tato, mira que lo tengo aquí al lado de casa, pero bueno, no había venido nunca, así que la ruta de los humedales la voy a dar por terminada, ya por, por ahí, y lo dicho, muchas gracias, si me habéis acompañado hasta aquí una vez más, y nada, seguiré recorriendo en el scooter, la provincia de Albacete, y con la manja atrasa, ir haciendo otros viajes, otras rutas, y por ahí. Saludos amigos, hago esta interrupción para informaros, informaros que este es el último capítulo de Albacete en scooter, ya que la Aprilia Scarabeo, ahora tiene otro propietario, y al que le deseo que pase, los ratos tan buenos como los que, como los que he pasado yo con ella, así que, bueno, ahora he cambiado de moto, y, y esta lista, pues, pasaré a llamar Albacete en moto, en vez de Albacete en scooter, seguiré, visitando lugares, haciendo vídeos, pero bueno, en otra, en otra máquina, que veréis en, en próximos vídeos, simplemente era eso, os dejo con el final del vídeo, muchas gracias. Así que hay en, en el canal hay, un par de listas, la más atrás de Albacete en scooter, encontraréis vídeos, que creo entretenidos, que si os gusta, no os suscribís, que siempre os invito, muy bien, no me alargo más, muchachos, muchachas, moteros, moteras, gente del mundo, muchas gracias, ráfagas, más, chau, chau.